¿Quién le dio a los niños alegría? ¿Quién le dio a las aves melodía? ¿Quién le dio a las noches poesía? Lo hizo Dios, lo hizo Dios, tan solo Dios Nos enseñó lo que es alma, lo que es venir, lo que es llorar Lo que es vivir y perdonar Si yo creo en Dios, yo creo en Dios Nos sentó en la despertar y ver el sol y ver el mar Y el corazón no es perdida Yo creo en Dios 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 ¿Quién quitó a la luna su cabeza? ¿Quién robó a las flores? ¿Quién sembró en los niños la tristeza? El hombre fue 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 Y se olvido Lo que es la paz No siente amor por los demás, el dolor yo voy a amar. Y yo, yo creo en ti, yo tengo fe, y los guajillas, y los bajos. Con todo tu luz puede salvar la humanidad desde tu alta. Con todo tu luz puede salvar la humanidad desde tu alta. Y yo, yo creo en ti, yo tengo fe, y los guajillas, y los bajos. Yo creo en ti, yo tengo fe, y los guajillas, y los guajillas, y los guajillas, y los guajillas. Yo creo en ti, yo tengo fe, y los guajillas, y los guajillas.